Damos inicio a nuestra aventura por la localidad de La Cruz. Como primer punto, nos vamos a dirigir al Eco Sendero, donde nos está esperando Javier para contarnos sobre las actividades al aire libre que podemos realizar acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Javi Florido y estamos en La Cruz Calamuchita, Córdoba, en una de las partes del Eco Sendero del río de La Cruz. En La Cruz realizamos actividades de mountain bike principalmente, que las guiamos desde el Quincho Hostel Bike, que es nuestro hostel temático de bicicletas. También en el sendero se puede hacer trekking, se puede hacer running. Hay muchos caminos muy lindos, muy tranquilos, costeando el río, donde se puede llegar también al lago de Embalse, al río Quillinzo, lugares naturalmente hermosos para poder recorrer. Acá estamos por comenzar nuestra caminata en el Eco Sendero de acá de La Cruz. Así que acompáñenme a rodearnos un poquito de naturaleza y también andar un poquito en bici. Bueno, con el hostel, el Quincho Hostel Bike, es un hostel temático de bicicletas. Surgió como una iniciativa de mi hermano Joel y mí hace cinco años, cuando decidimos emprender en el rubro turístico y vimos una necesidad de las personas de buscar un turismo alternativo, un turismo activo, de salir a hacer ejercicio al aire libre, de poder conectarse con la naturaleza y nosotros aprovechando todos estos lugares donde nosotros nos criamos, decidimos fomentar el uso de la bici, por eso también le llamamos la temática y atraemos clientes o amigos que vienen de diferentes partes, vienen a recorrer diferentes niveles de dificultad. Sí, tenemos recorridos de nivel bajo, de 10, 15 kilómetros, de nivel medio, de 30, 40 o ya de nivel alto, donde siempre tratamos de ir a la montaña, tratamos de hacer pausas en el río, de visitar los pueblos que están alrededor, así que un poco ese es el eje central de la temática del hostel y la verdad que las personas que vienen se van re contentas porque se sienten como en su casa. El Quincho Hostel Bike nos invita a sacarnos las rueditas y a pedalear en el Eco Sendero que tiene la Cruz. Estamos hablando de una propuesta que combina naturaleza con actividades al aire libre. ¡Qué plan increíble! De todas formas, también podés hacer este circuito caminando, así que no te preocupes que igualmente vas a poder vivir la experiencia de contemplar el fascinante entorno natural de esta localidad. No te olvides de llevar calzado cómodo. Espero que tengan a mano papel y lápiz, porque tenemos una propuesta para ustedes. Así es. El domingo 21 de agosto se celebra el Duatlón de Montaña en la Cruz, así que si sos un fanático de este tipo de actividades, no te lo podés perder. El Eco Sendero, que es una de las primeras paradas donde estamos ahora en esta playa, que es de arena blanca, que tiene cascaditas. Así como esta, hay varias playas en el sendero donde la idea es que las personas vayan pasando por diferentes etapas y diferentes temáticas. El sendero está en un 50% en cuanto a toda esa construcción de la temática. La idea es que llegue hasta el lago, que sea un sendero de 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta, que conecte la cruz con el lago por medio de un sendero donde solo pueden pasar caminando o en bici. La idea es que no pasen motos por una cuestión de seguridad, de contaminación. Se llama Eco Sendero porque también tratamos de que sea sustentable, que las personas se lleven su basura, de que no contaminen, de que cuiden. Así que el sendero un poco tiene esa identidad. Por eso Eco Sendero y las temáticas que le vamos a ir haciendo, siempre relacionadas con el cuidado del medio ambiente, de la conciencia, el avistaje de la flora, de la fauna y la conexión con la naturaleza. Buscar un momento donde puedas estar en silencio con el río, tratar de que la gente no venga con un parlante y invada todo lo natural que se está tratando de que pase en este lugar. Que siga su causa natural, digamos. Los quiero invitar a que vengan a la cruz, a que nos sigan en las redes, como el Quincho Hostel Bike, el Quincho con K. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y cuando vengan a la cruz, pueden salir a caminar, pueden traer su bici. Nosotros sin ningún problema les marcamos recorridos que puedan hacer. Si no tienen bici, nosotros la alquilamos. Y si tienen un grupo de amigos que les gusta pedalear, les podemos armar una buena experiencia acá en el hostel. ¿Están tomando nota de estas fascinantes actividades? No te quedes sin conocer la localidad de la cruz.